Hola queridos espectadores, bienvenidos a mi canal. Puede apoyarnos suscribiéndose a mi canal y presionando el botón unirse para recibir noticias y reclamos sorprendentes que nunca antes había visto en ningún otro lugar. Por favor, no olvides darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Dura reacción de Handercel ante el reglamento sobre animales callejeros. Handercel saltó a la palestra con su reacción ante la normativa sobre animales callejeros. El famoso actor llamó la atención con su publicación en su cuenta de redes sociales. La famosa actriz Handercel compartió sus poses con sus perros en su cuenta de redes sociales y esta publicación tuvo un gran impacto en poco tiempo. Las duras críticas de Handercel a la regulación de los animales callejeros encontraron un gran apoyo entre los amantes de los animales. En su publicación, Handercel dijo, no sé si algún día alcanzaremos la magnitud de su amor, pero espero que al menos todos aceptemos su existencia en este mundo en el que vivimos juntos. Estas palabras revelaron una vez más cuán profundo es el amor por los animales. Ercel reaccionó a la regulación de los animales callejeros usando el astag y almohadilla retráctela en su publicación. Este astag rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales y fue compartido por miles de usuarios. Activistas por los derechos de los animales y muchos nombres famosos también apoyaron el mensaje de Handercel. Las publicaciones de apoyo en las redes sociales crearon una gran presión pública para retirar la regulación. Handercel es un nombre conocido por su amor por los animales. Anteriormente había participado en proyectos para animales callejeros y había trabajado muchas veces para concienciar sobre este tema. Este último post reveló una vez más lo fuerte que es el amor por los animales. La regulación de los animales callejeros ha causado una gran controversia últimamente. El reglamento estipula que los animales callejeros serán recogidos en refugios y adoptados bajo ciertas condiciones. Sin embargo, los defensores de los derechos de los animales argumentan que este reglamento restringe el derecho a la vida de los animales y los pone en peligro. Tras la publicación de Handercel, las reacciones en las redes sociales crecieron como una avalancha. Miles de usuarios expresaron sus reacciones contra la normativa sobre animales callejeros y pidieron su retirada. Las poses de Handercel con sus perros fueron muy apreciadas por los usuarios de las redes sociales. La relación sincera y cálida de Handercel con los animales se ganó el aprecio de muchas personas. Muchos nombres famosos también apoyaron el puesto de Handercel. Actores famosos, cantantes e influencers de las redes sociales expresaron sus reacciones contra la regulación de los animales callejeros y afirmaron que estaban con Handercel. Tras las reacciones en las redes sociales, se lanzaron varias campañas para retirar el reglamento. Las campañas de firmas y los proyectos de sensibilización crearon una gran demanda pública para la cancelación del reglamento. Handercel había participado anteriormente en muchos proyectos sobre los derechos de los animales y trabajado para crear conciencia. El famoso actor pretende concienciar a la sociedad sobre este tema participando activamente en proyectos en favor de animales callejeros. Los fans de Handercel apoyaron mucho la publicación de la famosa actriz. Los comentarios y me gusta en las redes sociales demostraron que apreciaban el amor y la sensibilidad de Handercel por los animales. Los defensores de los derechos de los animales siguen debatiendo los efectos negativos de la regulación de los animales callejeros. Las críticas de que este reglamento restringe el derecho a la vida de los animales y los pone en peligro siguen en la agenda. Tras la publicación de Handercel, los comentarios realizados en las redes sociales también llamaron la atención. Si bien los usuarios elogiaron la sensibilidad y el amor de Handercel por los animales, afirmaron que el reglamento debería ser retirado. Las asociaciones de derechos de los animales apoyaron la publicación de Handercel y argumentaron que el reglamento debería ser retirado. Las asociaciones afirmaron que esta normativa violaba los derechos de los animales y ponía en peligro la vida de los animales sin hogar. Después del post de Handercel, también llamaron la atención las entrevistas con la famosa actriz. En estas entrevistas, Ercel expresó su sensibilidad hacia los derechos de los animales y sus reacciones ante la normativa. Tras la publicación de Handercel, se lanzaron proyectos de sensibilización para los animales callejeros. Estos proyectos organizan diversos eventos y campañas para mejorar las condiciones de vida de los animales sin hogar y ofrecerles una vida mejor. La publicación de Handercel en las redes sociales también encontró amplia cobertura en la prensa nacional. Las reacciones del famoso actor ante la regulación de los animales callejeros ocuparon los titulares de periódicos y sitios de noticias. Se sigue debatiendo el aspecto jurídico de la regulación de los animales callejeros. Los abogados dicen que esta normativa viola los derechos de los animales y es jurídicamente problemática informes. El mensaje de Handercel también resonó a nivel internacional. La sensibilidad del famoso actor hacia los derechos de los animales fue ampliamente cubierta en la prensa extranjera y en muchos sitios de noticias internacionales. También se discuten las dimensiones sociales y económicas de la regulación de los animales callejeros. Se están realizando diversos análisis sobre cómo afectará la normativa a las condiciones de vida de los animales callejeros y las repercusiones sociales y económicas de esta situación. También llaman la atención las entrevistas sobre el amor de Handercel por los animales. En estas entrevistas, el famoso actor expresa su amor por los animales y su sensibilidad para protegerlos. Los defensores de los derechos de los animales apoyan la publicación de Handercel y hacen declaraciones a la prensa argumentando que el reglamento debería ser retirado. Estas afirmaciones son que el reglamento viola los derechos de los animales y pone en peligro la vida de los animales callejeros. Tras la publicación de Handercel, se lanzaron varias campañas en las redes sociales. Estas campañas tienen como objetivo concienciar sobre la retirada de la normativa sobre animales callejeros. Los fans de Handercel apoyan mucho la publicación de la famosa actriz. Los comentarios y acciones en las redes sociales muestran que aprecian el amor y la sensibilidad de Handercel por los animales. Si te gusta este vídeo que preparamos para ti, no olvides presionar el botón me gusta. Si quieres que publiquemos más vídeos sobre Hand, comparte nuestro vídeo y suscríbete. Estén atentos a los nuevos vídeos. Que tenga un lindo día. Gracias. 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 Gracias.